buen día gente de mi canal bueno aquí estamos probando otra cámara esperemos que se vea bien y se escuche bien y hoy estoy con el carburador de una suzuki a x que lo saqué de una moto que estaba impecable con pocos kilómetros pero estuvo mucho tiempo parada el proceso de sacar el carburador todavía no lo hice pero después si lo necesitan o si me piden hago algún vídeo para que vean cómo sacarlo de la moto bueno acá yo saqué con todas las piezas si ustedes pueden ver cómo se arma y se desarma esto que a veces no lo muestro y es importante básicamente en esta moto que pasaba la ponía en marcha y le costaba mucho arrancar y no se mantenía cuando el motor estaba frío una vez que calentaba funcionaba bien así que entonces lo que voy a hacer es bueno empezar a desarmar todo para hacer un lavado completo vamos a sopletear bien todo con el compresor y vamos a volver a armar básicamente eso disculpen los ruidos hoy un poco que parece que los vecinos están medio inquietos por la cuarentena y bueno están todos haciendo actividades bueno les voy a enseñar esta pieza que ven acá es del cebador yo ya lo desarmé porque esto va pasado el cable del cebador por aquí pasa por acá y traba tiene como una bolita de cable donde traba acá esto no lo volví a colocar porque después si lo llevo a colocar así como está medio durito medio pesado me va a costar sacar esta parte así que por eso no lo colocó lo desarmé antes si lo tenemos con el cable puesto no tenemos problema para retirarlo de acá pero si esto justo ahora se me llega a ocurrir meterlo acá dentro y entra medio la fuerza porque fíjense que no entra suavecito después no entra suave después me va a costar sacarlo bueno eso por un lado por el otro lado vamos a ver cómo sacar acá ustedes lo van a sacar también con el cable pero les voy a indicar un poquito también lo que hay acá siempre acá tiene que tener una juntita el resorte y en este caso lo sacamos así lo damos vuelta y sale la aguja con la cortina ahí está aguja y cortina por ahí se me va el plano tengan en cuenta fíjense que acá tiene una guía y acá tiene como un apoyo en realidad donde está este apoyo que apoya con un tornillo es donde regula el ralentí que este tornillo o sea que siempre tenemos que tener precaución que cuando lo armamos entre en esta posición o bien la guía del lado contrario que adentro tiene una mosquita que ahora con la luz no se va a llegar a ver pero siempre que entre en esta posición porque si lo ponemos fíjense en cualquier otra posición no baja entonces tiene que estar en la posición que corresponde y fíjense que automáticamente cae solito esto tiene que estar perfecto no tiene que rozar ni nada así que explicado esto y ya que estamos con esto lo que podemos hacer es ver en qué posición está calibrado fíjense que acá tiene una trabita metálica por dentro que eso en realidad cuando está puesto el resorte ya lo deja trabado y no hay manera de que esa traba se vaya a salir y esa trabita lo que hace si empujamos la aguja hacia arriba la sacamos fíjense cómo es la trabita y en este caso esta trabita la sacamos y en este caso tenemos la aguja acá que vamos a hacer un plano a ver si lo logramos hacer en foco y esta aguja acá fíjense las posiciones que tiene tiene las tres mosquitas tiene cinco mosquitas en este caso en este caso de fábrica viene en la mitad cierto así que ahí viene la mitad aunque ver todavía cómo se hace el foco acá que no estoy acostumbrado esto viene en la mitad este seguir clavando en la aguja estándar viene ahí por ahí a veces la gente para darle más o menos combustible juega con este seguir y con los chicles pero realmente hay que saber mucho para hacer esas regulaciones y conviene no meter manos si no sabemos para armar los sentido contrario ponemos la chapita directamente la presionamos y va a calzar ahí una vez que queda ahí el mismo resorte luego se va a encargar de apretarla así que vamos a seguir ahora sí con el desarme del carburador bueno vamos a colocar en esta posición para poder afirmarnos y hacer fuerza espero que no les esté tapando y con un destornillador phillips o parker cruzado vamos retirando los cuatro tornillos y los sacamos para ver en qué estado nos encontramos la cuba tratemos de no perder ninguna de estas chapitas yo las dejo puestas incluso las mangueritas también las dejo colocadas para no confundirnos después donde iban y demás y ahí tenemos listo para retirar la cuba vamos a ver si sale quiero cruzar también agarradita vamos a cortar así busco un martillito de goma para golpearlo un poquito bueno martillo de goma no dio resultado miren en este caso no sé por qué estaba tan pegada pero fíjense sin marcar nada apoyar el destornillador hice esta presión y se despegó y ahora cuál es el cuidado que vamos a tener no romper la juntita porque en este caso tiene pocos kilómetros de este carburador alrededor de 1000 y la junta es la original y está impecable así que con un destornillador o con un cúter un destornillador más chiquitito la vamos despegando para no dañar la junta y aprovechar la misma junta bueno aquí tenemos el carburador aquí tenemos la cuba no sé si ven la mugre que tenía bastante y cuando la vacía la cuba recién ahí en la pieza tenía también muchos restos de agua también así que bueno estaba bastante sucio vamos a poner todo para lavar esto antes de ponerlo para lavar vamos a sacarle el tornillo del drenaje de la cuba que sería éste así lo sacamos y lavamos todos juntos este carburador sé que no tiene orrin otros carburados tienen un orrin ahí estos son muy sencillos no tiene nada y ponemos para lavar bueno aquí tenemos el carburador vamos a hacer un planito del carburador así lo ven bien tienen flotante de creo que es de bronce o de cobre no recuerdo fíjense el carburador está impecable no llego a ver el numerito de chicle que tiene 92 parece ahora lo vamos a verificar si no les miento esperen que ahora lo vamos a verificar bien así ya sabemos el chicle que llega bueno si 92.5 el chicle de alta y ahora el de baja cuando lo saquemos vamos a ver de cuánto es bueno ahora sí para retirar el flotante vamos a sacar este pernito que cruza acá que a veces no salió fácil a veces puede estar más clavado a veces no en este caso salió fácil pernito a lavar y quiero que vean muy bien acá espero que este vídeo tenga buena definición lo vamos a ver cómo sale el flotante y sale acá la aguja bueno se me cayó la aguja pero ahí lo vieron cómo estaba enganchado el flotante con la aguja acá tenemos la aguja después se vuelve a pasar ahí en la misma posición que estaba cierto ahí está esta es la agujita como les dije varias veces esta aguja tenemos que tener mucho cuidado que acá tiene un como un resortito donde actúa esto tiene que estar muy limpio y no tiene que estar trabado este resorte de la aguja porque si no nos hace rebalsar el carburador hay que revisar el estado de la aguja aparte está de goma que esté en condiciones bueno a lavar también a lavar flotante está impecable lo vemos pinchado lo revisamos y ve que vemos que tiene pérdida de combustible si lo ponemos en combustible y se va para el fondo bueno tenemos que revisar porque está con combustible en este caso está impecable bueno aquí tenemos grabamos voy a sacar los chicleres vamos a sacar el tornillo también del ralentí para lavar bien todo lo tenemos aquí esto tiene un resorte y no veo que tenga nada más vamos a verificarlo con esta puntita pero no no le veo nada más y esto para lavar junto con el resorte y ahora lo que podemos sacar también con un destornillador más chico es el tornillito del aire esto como siempre les digo lo vamos a contar las vueltas que tiene lo vamos a enroscar hasta el tope para ver las vueltas que tiene así que tenemos media tenemos una tenemos una no llega a una y media una y un cuarto entonces cuando lo vamos a armar vamos a enroscarlo hasta el tope y después sacamos una vuelta y un cuarto está ahora sí lo podemos enrojar sabiendo que tiene una vuelta y un cuarto acá vamos a ver qué tiene porque suelen tener un resorte una arandelita metálica y un orrin debería pero no todas las motos a veces lo tienen bueno ok ahí tenemos la revolución de aire tenemos el resorte y creo que está la arandelita con la gomita metida allí adentro ahora voy a cortar así la busco tranquilo bueno no para no generar confusiones no tiene generalmente en algunas motos trae no en todas a mejor en la equis particularmente no lo necesita lo único que encontré puesto el carburador está impecable nunca se desarmó así que no creo que estén faltando esas piezas así que ponemos también todo a lavar y ahora básicamente lo único que nos queda es sacar los dos chicles de alta y de baja y bueno y el difusor que calculo que será acá todo junto para dar después una buena lavada con algún limpia carburador siguiendo las instrucciones de limpia carburador o bien con combustible y sopletear muy bien después con un compresor todos los conductos bueno sacamos el chicle de alta al sacar el chicle de alta se nos va a caer el difusor automáticamente para el otro lado bueno acá está acá está el chicle de alta y acá cayó el difusor esto también como les digo nos fijamos que esté perfectamente destapado todos los conductos y sopleteamos muy muy bien todo y después cuando lo coloquemos fíjense que tiene una ranura que la vamos a tener que hacer coincidir y para hacerlo coincidir acá adentro y no renegar vamos a usar una pinza de puntas como para para poder alinearlo así de una manera más sencilla está solo eso y hacer coincidir la ranura como les decía esta ranura sobre una ranura que tiene aquí la base del carburador a ver si esta randela sale ahí está fíjense que ahí tenemos una guía en esa guía tiene que calzar esto creo que lo estoy explicando claramente para que no queden dudas y ahora vamos a ver qué destornillador muy fino puedo meter ahí para sacar el chicle de baja porque es medio complicado un destornillador tan fina bueno ahora sí un destornillador no parecía más fino pero la verdad con cualquier destornillador entró funcionó no hubo problema firmemente ajustamos firmemente para aflojar para no marcar siempre hay que hacerlo bien firme para no marcar nada y retiramos el chicle de baja acá lo tenemos chicle de baja también hay que limpiarlo muy bien sopletarlo muy bien y limpiarlo muy bien con combustible bueno no nos queda nada más para ver si la junta está mal estado la cambian y básicamente está todo limpio desarme todo sopletamos muy bien acá en el caso mío seguro que estaba tapado este conducto de lo que era el cebador así que lo voy a sopletear muy bien y lavamos todo con combustible y haciendo el paso contrario volvemos a armar el carburador y así que bueno gracias por mirar mis vídeos cualquier consulta me la dejan en los comentarios y si les gustó mi canal espero que se suscriban gracias y hasta la próxima